Dividiremos 93 entre 31. Ahora, para dividir empezamos viendo esta primera cifra, 9, pero es menor que 31, entonces no alcanza. Así que juntamos. Ahora, 93 ya no es menor que 31, entonces ahora sí alcanza, ¿verdad? Así que a ver, 31 multiplicado, ¿con qué número te acercas a 93, pero sin pasarte? Exacto, por 3, ¿verdad? Ahora, 31 por 3 es 93, que lo pones abajo para restar. La resta es 0, y como ya se restó, quedó 0, y no hay número que baje, entonces ahí termina. Es decir, el residuo es 0, el cociente es 3, o sea, la división 93 entre 31 es 3, y ahí termina.